Chicos, yo soy Bluey y ella es Bingo, y juntos somos las aventuras de Bluey y Bingo, ¡sí! Oye, nos vemos cada vez más bonitas, ¿verdad? Sí, estamos cada vez más impresionantes ¡Qué bonitas, chicos! Tienen que dejar ya su like por nuestros nuevos trajecitos aquí en Rublo Dijen su like y se suscriban, chicos, y digan en los comentarios si les gusta o no ¡Vente! ¡Vente conmigo, Bingo! Oye, ¿a dónde me has traído, por cierto? Tenemos que escapar de la tienda de dulces ¿La tienda de dulces? ¿Y si me escapó por aquí? ¿Puedo subir? No puedes ¿Cómo que no, Bingo? Pero no puedes escapar por aquí ¡Se pello! ¡Mira, me voy! ¡Ay, no pello! ¡No se puede! ¡No se puede! ¡Es muy fácil! ¡Ey! ¡Susy nos dijo algo! I can't believe we're trapped in the disabled candy shop ¡This is so crazy! ¡Quick! ¡Let's... no sé qué y como... ¡Ay, esto salió muy impresionante ese inglés! ¡Mira! ¡Un botón de emergencia! ¡Mira, podemos subir encima tuya, Bingo! ¡Qué tiquita! ¡Ay, qué tiquita! ¡Ay, qué tiquita! ¡Ay, qué tiquita! ¡Ay, qué tiquita! ¡Ay, esa comita no la fue a comer! ¡Ay, pero mira! ¡Este tiene una cámara en el ojo! ¡Nos vigilan! ¡Vámonos! ¡Dale al botón de la emergencia de pánico! ¡A dónde vamos! ¡Toc, toc! ¡Yo sé! ¡Pánico! ¡Siento pánico! ¡Uy! ¡Desactivaron los enláser! ¡Uy! ¿Lo viste? ¡Sí! ¡Salió por esta puerta! ¡Toc, toc! ¡Hola! ¿Qué es esto? ¡Esta! ¡Es enorme! ¡Míralo! ¡Mira, mira cómo podemos saltar por aquí! ¡Sígueme! ¡Eso está muy impresionante y muy delicioso! ¡Sí! ¡Ya venga! ¡Me da mucho de comer mucho de esto! ¡Sí, sí, sí! Oigan, chicos, por cierto, si están viendo este video, déjenme decirles que nuestros amiguitos Camp Navidog Day tienen un canal de Roblox que estará en la descripción y pueden ir a verlos. También están en el canal. Ahí pueden ir a darle clic a su canal y ver más videítos de Roblox con ellos. ¿Verdad que sí, bingo? ¿Verdad que sí? ¡Hola! ¿Me rompiste esto, tramposa? ¡Hola! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, gelatina! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, me encanta! ¿Sabes qué? De hecho, yo hoy comí una rica gelatina, bingo. ¿Verdad? ¿De qué sabor? ¡Comida fresa! ¡Frutilla! ¡Como le dices tú, bingo! ¡Frutilla! 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 ¡Yo le tengo que saltar a esta gelatina! ¡Ah! ¡No, pero te pula salto! ¡Bluy! ¡Es malo! ¡Vamos, te fallo! ¡Voy, voy contigo, voy contigo! ¡Te hago espacio! ¡No, pero! ¡Bluy! ¡Qué está pasando! ¡Bueno, voy aquí! ¡No, pero yo no! ¡Ay, Dios! ¡Ya! ¡Hermenita! ¡Por favor, salta bien! ¡Ya me estoy vayando aquí! ¡Ah! 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 ¡Más babijos! ¡Vámonos! ¡Más babijos! ¡Me caí! ¡Me cayó! ¡Ayúyame! ¡No, pérdese! ¡Ayúyame! ¡No, pérdese! ¡Cómo que salta! ¡Cómo que salta! ¡Cómo que salta! ¡Ay, manito! ¡Vámonos! ¡Mira, aquí está Susy! ¡Ay! ¡Y a ver! ¡Uy! ¡Pickaboo! ¡Pickaboo! ¡A misterio de la puerta! ¡Vamos! ¡Pickaboo! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Taca, taca! ¡No! ¡Pero! ¿Y es de estafación? ¡Eh! ¡Es el arández de caramelo! ¡En un mundo de caramelo! ¡Donde todo sepa mejor! ¡En el chico que llevo dentro! ¡En el fondo del corazón! ¡Sí, levantó! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre! ¡Tiene que la rellene! ¡Corre! 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 ¡Ponle aquí! ¡Ponle aquí! ¡Vámonos! ¡Me volvió a caer! ¡Oye, Shed! ¡Bingo, te demoraste mil años de venir, hermanita! ¡Eh! ¡Pues ya! ¡Es que me tapó el azul! ¡Eh! ¡Es muy tan fuerte, hermanita! ¡Pero vámonos, vámonos! ¡Oye, ¿sabes qué? ¡Sí, hermanita! ¡Qué pasa! ¡Ya! ¡Fuiste a seguir al canal de Camp Nou! ¡Y! 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 There's so much candy in here, but we were not Mr. Gumball of Nervy, ¿no? ¿Entendí? ¡Eso dijo el Gumball! ¡Eso es Mr. Gumball! ¡Cóllene! ¡No, no, si me acirca, si me acirca! ¡Noooo! ¡Toma, tómate! ¡Me está disparando! ¡Me está disparando! ¡Tómale, tómale, tómale, tómale! ¡Tómale, tómale, tómale, tómale! ¡No, no, no! ¡Tómale, tómale, tómale! ¡No, no, no! ¡Me lastima! ¡Es muy poderoso! ¡Es muy poderoso! ¡Es muy poderoso! ¡Sí! ¡Oye, eso es cierto! Estamos en un mundo de caramelos, ¿sabes? Lo increíble que hiciste... ¡Ah! ¡Me pegan! ¡Ay! ¡Sáltalo, sáltalo! ¡Me sacó mucha vida! ¡Me va a matar el primero! ¡Me voy a morir! ¡Eso te va a decir! ¡A mí me va a matar primero! ¡No! ¡Tú te eres, hermanita! ¡No! ¡Tú te eres, hermanita! ¡Atacó! ¡Listo! ¡Oye, estuvo difícil! ¡Estuvo muy bien! ¡Qué tipo de semana, amiga! ¡Venga! ¡Qué bonito nos vemos! ¡Mira! ¡Ay, qué bonita! ¡Ay, qué bonita! Ojalá nos hicieran un dibujito así. Oye, porque estás más alta que yo. Y más gordita. Oye, oye, tienes que bajarte. Tienes que bajarte algo. Dice, find a... Find a lady. Acá. La escalera. La, eh, la... Escalera, escalera. Ven. Tenemos que poner a escalera aquí. Pero antes de eso, pon aquí en un easy respawn. ¿Ok? No cayó. ¿No cayés? No cayó. No cayés. No cayés. No voy. ¡Ay, Dios! ¿No cayés? Vámonos, hermanita. Vámonos. Pero estoy poniendo la escalera. Espérame. ¿Por qué te vas a ir siempre? ¡Au, au! ¡Me caí de cabeza! A ver si te caí. Sí, vámonos. No está bien. ¡Ah! Me tropecé yo también. ¿Y por qué te tropezaste tú? ¿Quién te dio permiso? No sé quién me dio permiso de topecer. ¡Au! ¡Pero no me boten así! ¡Me has hecho la vuelta! Él está haciendo que nos topecemos, hermanita. Es el verdadero Mr. Gumball. Ven, sígueme, cónyese, cónyese. Ven, 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 ven. Vengo, vengo. No, vengo, no. Ven aquí. Te tengo que contar un secreto. ¡Ese tipo nos está siguiendo! ¡No! ¡Corre, le digo! ¡Corre! ¿Qué es esto? Hay que comerlo. ¡Ami, mi, 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 mi! ¡Ay! No. Me duele la pancita. Me duele la pancita. ¡Aaah! ¡Ese, mira! Apareció por ahí por el azul. ¡Look down! ¡Uy! ¡Saltemos! ¡Vámonos! ¡Sí! Perdimos al otro lado. Nos estamos siguiendo. ¡Vámonos! Es que no nos puede seguir ahora porque es muy lento. ¡Ten cuidado que el ventilador no nos deja avanzar! ¡Ay! ¡Corre! Siento que me voy a caer en esos pinchos. ¡Yo también! ¡Dale ese botón ahí! ¡Volemos! ¡Vamos al ventilador! ¡Volarás! 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 ¡Ah! ¡Vole mucho! ¡Vole mucho! ¡Vole mucho! ¡Hermanita! ¡Vole hasta el destino! ¡Me voy! ¡Vole hasta el destino! ¡No te vayas así! ¡Ven rápido que tenemos una hora de carrera! ¡Corre! ¡Corre hermanita! ¡Sí! ¡Bingo! ¡Corre! ¡Corre! ¡Apillo! ¡Corre! ¡Chicos! Si está bien esta parte del video ya dejen su like y suscríbanse! ¡Y digan quién lo hizo mejor! ¡O bingo! ¡Aplui! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Yo me subo al mío en 3, 2, 1... ¡Chicos! ¡No! ¡Me caí! ¡Me caí! ¡Yo sí me caí! ¡Empecemos el nuevo 3, 2, 1... ¡A correr! ¡A correr! ¡Me caí! Oye, estas vueltas están muy feas, ¿ah? Están muy feas. Esas vueltas no me gustan para nada. Pero bueno, vamos a ver. ¡Es que se voltea muy raro! Sí, está muy raro. Y la perspectiva también. ¿Y la perspectiva también? Sí, sí, sí. ¡Vámonos! ¡Le voy a ganar al azul! ¡Le voy a ganar al azul! ¡Le gané! ¡A mí me va a ganar el otro! ¡No payese! ¡Dile algo, bingo! No, no puede ser. Pero te cuento el secreto. Si le ganas, ¡explota! ¡No! ¡Me caí! No payese desde el comienzo. Escúchame. Si te caes en algún momento en el esto, te vas al comienzo. Te voy avisando. Te voy avisando. Te estoy acallando. ¿Llegaste ya a la mitad? Sí, soy muy incalida. Te estoy acallando, mañita. ¿Y por qué no me esperaste? Porque la carrera iba muy rápido y casi me caigo como cinco veces. ¿Casi te caes? Ay, fue muy impresionante. Sí, hermanita. ¿Y por qué no me esperaste? No me dejan esperar en el medio de la pista. No puedes ir. Me quedo sin velocidad. ¡Bingo! ¡Uy, pues, el azul de los propulsores! ¡Eleganes! ¡Sí! Y explotó. ¡Uy! ¡Qué terrible! ¡Vamanash! ¡Vaman! ¡Come on! Chicos, ha sido muy increíble esta parte. Si les está gustando, dejen su like y suscríbanse. Esto está muy emocionante. Oye, ¿dónde estamos? No lo sé, pero hay una caja. ¡Mira! ¡Mira! ¡Ay, chicos! La palabra clave del día de hoy es dulce. Si ponemos en los comentarios les sabemos un corazocito. Cuente, sígueme. Dice, ¿Por qué nos trajiste aquí? No hay canaditas en este lugar. Dice, ¿por qué bajamos hasta acá? Que no hay dulces en este lugar. ¡Ah! ¡No querés! ¡Au, au, au, au! ¡Au, au, au! ¡Au, au, au, au! ¡Uy, mira! ¡Cuidado, te caes! ¡Cuidado, cuidado! ¡Ay, no, no, no! ¡No lo vi, no lo vi! Cuidado, cuidado, cuidado. Depacito, despacito. Se ve, se ve, se visita. Vámonos por aquí. ¡No se me empujan! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado! Yo ya estoy, yo ya estoy. ¡Uy, una araña! ¿Es esto? ¡Qué terrible! Lo tengo que romper. Ok. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, no, pero ya se todo el tiempo están me canciendo! ¡Nos han mentido! ¡Uy! ¡Porque estamos aquí donde hay muchas calaveras! ¡Y muchos tornillos! No, yo solo quería caramelos. Yo quería dulces. Es que eso es lo que dijo el muchacho. ¡Ay, mira! ¡Un Gumball! ¡Cuidado! ¡Un Gumball! Te vi, te vi siendo planteada. ¡No, Mr. Gumball! ¡Mr. Gumball! ¡No puede ser! ¡Qué chorizo! ¡Cuidado, Bingo! ¡Cuidado! ¡Mr. Gumball! ¡Cuidado, corre, hermanita! ¡Corre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ah, pío! ¡Ah, pío! ¡Sí! ¡Hola! No vas a decir... ¡I hope you didn't really think you'd get a this candy to yourself! ¡Ja, ja! ¡It's all mine! Dicen que todo ese dulce de ahí no es nuestro... ¡Cuidado! ¡Mirá, ya! ¡Una araña! ¡Una araña muy fea! ¿Dónde está? ¡Ven! ¡Ven! ¡Ah! ¡Tenemos! ¡Dispárale! ¡Dispárale! ¡Va! ¡Párale! ¡Dispárale! ¡No puede ser! ¡Eso es más de mí que la otra, ¿no? ¡Me lo está aquí más! ¡Se está teleportando! ¡Se está teleportando! ¿Quién nos hizo un supercombo? ¡No lo sé! ¡La he vencido! ¿Tú eres vencido? ¡Sí! ¡Eso era más fácil que el otro! ¡El otro era más difícil! ¡Párale! ¡Dispárale! ¡Sigue hasta que se revive! ¡Ay! ¡Se revive! ¡Perdón! ¡Perdón! ¡No sabía! ¡Oh! ¡El jefe supremo es Susy! ¡No! 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 ¡Nos está pegando por todos lados! ¡Ayúdame! ¡Bingo! ¡No! ¡No voy a morir! ¡Hermanita! ¡Hermanita! ¡Tienes que saltar lo rojo! ¡Tienes que saltar lo rojo! ¡No me de ser! ¡No! 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 ¡No va a matar hermanito! ¡Es fácil! ¡Era mentira! ¡Dije que era muy fácil! ¡No es muy fácil! ¡Pégale! ¡No! ¡Pégale hermanito! ¡Te estoy pegando bien! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Lo hemos logrado! ¡Me queda una de vida hermanito! ¡Tengo mucho miedo! ¡Yo también! ¡Creo que hemos acabado! ¡Y hemos salido de esta prisión de dulces! ¡Pero muy rico! ¡Mira! ¡Lo logramos! ¡Soy yo bailando! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya vieron chicos! ¡Lo hicimos! ¡Sí! Así que chicos, dejen su like y suscríbanse para más videos como esto. Recuerden que la palabra clave era dulce. Si ponen dulce en los comentarios les haremos un corazoncito. Y también el canal de Kanda y Dog Day, nuestros amigos que también están jugando Roblox en la descripción. O entrando al mismo canal se dan cuenta. ¡Adiós! ¡Ya ya 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 ya!